La tarde ya va cayendo sobre el manglar y el estero A lo lejos va muriendo la silueta de un potero Un sol desecho en tirones con colores rojo y oro Y las olas con sus tumbos acompañan este coro Muy buenas noches tengan todos ustedes Estamos en su programa Noches de Cultura Esta vez estamos transmitiendo desde las nuevas instalaciones Del Centro de Cambio y Desarrollo Regional Sede de Punta Arenas de la Universidad Estatal a Distancia Y este programa y el de la próxima semana Va a estar dedicado a la Cátedra Abierta Chepita Falcón Calero También dentro de este programa En el marco de la Cátedra de Chepita Falcón Calero Vamos a tener la inauguración de la Galería Histórica Puntarenense Del Club Rotario que va a estar por un tiempo aquí En las instalaciones del Centro de la UNED en el Cocal de Punta Arenas Para este programa hemos querido invitar a la profesora y actriz Del Grupo Villas de Punta Arenas La señora Fresi Ortega Gómez Muchas gracias doña Fresi Muy buenas noches don Manuel Es un gusto para mí acompañarlo en este programa Y en el próximo que vamos a estar transmitiendo Primero que nada porque vamos a enaltecer la figura De una mujer preliminar de nuestra querida provincia de Punta Arenas Doña Chepita Falcón Calero Una mujer que ha hecho maravillas en la comunidad puntarenense Y estamos desde este centro educativo Que ella prácticamente fundó Trabajó muchísimo para que esto fuera una realidad Por eso nos encontramos esta noche Desde la UNED de Punta Arenas Claro que sí Y vamos a tener también este auditorio que nos escucha Que nos ve Vamos a tener a varios invitados esta noche Vamos a tener al señor Rodrigo Arias Camacho Que se nos va a conectar en línea Él es el rector de la Universidad Estatal a Distancia Vamos a tener aquí con nosotros Ya casi viene La señora Máster Cindy Scafidi Ampie Directora del Centro de Cambio y Desarrollo Regional De la sede de Punta Arenas De la Universidad Estatal a Distancia Vamos a tener también a la doctora Evelyn Gutiérrez Soto Y al licenciado Alexander López Campos Que es actualmente el director De la Escuela de Fraicasiano de Madrid Allá en el barrio de Fraicasiano de Madrid Una escuela que es producto del trabajo tesonero De esta gran mujer Doña Chepita Falcón Calero Fresi Quiero que Fresi Que ha sido especialista Que se ha especializado en Este Declamar En actuar Que ha hecho excelentes papeles En muchas obras de teatro En la Casa de la Cultura de Punta Arenas Y en otros espacios Distintos a esta Casa de la Cultura Lea Una biografía Que hemos escrito De esta gran mujer Fresi, por favor Con mucho gusto Don Manuel Me honra leer esta reseña biográfica Escrita por Manuel Alvarado ¿Verdad? En una entrevista personal Que tuvo hace algún tiempo atrás ¿Verdad? Este con esta señora Doña María Chepita Falcón Calero Voy a leerles a continuación La biografía De esta señora Arrullada por los Alicios del Pacífico En el tranquilo caserío de Cóbano Al sureste de la península de Nicoya Hija de Santos Falcón Bolívar Y de Gregoria Calero Calero Nace el 26 de noviembre de 1939 La insigne educadora María Chepita Falcón Calero Chepita O mejor dicho Doña Chepita Como respetuosa Y cariñosamente Se le ha tratado Aquí en Punta Arenas Cursó sus estudios primarios En la recién inaugurada escuela Carmen Lira De la comunidad de Cóbano Y fue una de las estudiantes Pertenecientes a la primera generación De graduados De dicho centro de enseñanza Allá por el año de 1951 Los estudios secundarios Los realizó en la ciudad de Punta Arenas En el liceo nocturno José Martí Y de allí En 1957 Ingresó a la escuela normal de Costa Rica Para estudiar pedagogía Carrera que sería Uno de los grandes amores de su vida Doña Chepita inició Su labor educativa En 1960 En una escuelita unidocente Ubicada en el caserío Campiñas de Paquera Un lugar que le dejó Imborrables imágenes en su memoria Debido a la belleza del paisaje Aunque también Recuerdos menos halagueños Pero no por ello menos queridos Fueron estas dificultades No tener donde hospedarse No contar con servicio de transporte Caminar por largo tiempo Para llegar a la escuela Y tener que franquear Cinco veces el mismo río Las que inexorablemente Forjaron su carácter fuerte Recto Inflexible ante la adversidad Más apacible y cariñoso Ante la necesidad Y el dolor humanos Luego de esta primera escuela Doña Chepita pasó a trabajar A la escuela de Santa Lucía En el Pochote Al otro lado del estero Camino a Curú Y después de estar allí un año Se trasladó a la escuela Pánica En Tambor Donde laboró tres años Y luego de los cuales Trabajó cinco años En la escuela La Florida De Cóbano Al llegar el año 1972 Doña Chepita se trasladó A la ciudad de Punta Arenas En donde fue la encargada Por parte del Ministerio De Educación Pública Una ingente tarea De dirigir el centro educativo Que ese año se abriría En la recién fundada Comunidad de Fraicasiano De Madrid Ubicada al margen norte Del Canal del Estero En ese año A partir del lunes 6 de marzo Comenzaron a recibir clases En la escuela 165 alumnos Guiados por Doña Chepita Y cuatro maestras Mercedes Argueda Zibaja Elba Espinosa Castillo Marían Chacón Bosque Y Virginia Rodríguez El Barrio Fraicasiano De Madrid Era por entonces Como todo barrio Marginal e incipiente Un crisol Donde se empezaron A difundir Gentes venidas De muchas partes La mayoría de ellas Con la esperanza De un futuro más promisorio Y con la ilusión De una vida Y un trabajo dignos Los hijos de estas personas Merecían Que la sociedad Les proporcionara Toda la colaboración Indispensable Para que sus sueños Y los de sus progenitores Pronto se consolidaran En aquella realidad adversa Pero Doña Chepita Totalmente convencida De que la docencia Surgida como verdadera vocación Convierte a cualquier maestro En un innegable Agente de cambio De las más penosas Situaciones sociales Esparció su semilla La regó con el sudor Y su constancia Indujo a sus compañeras A la proclividad Por un trabajo Y emprendió así Un denotado reto Por sacar adelante La tarea Para la que se le había requerido En la que confiaban Todos los habitantes Del barrio No existe resistencia Cuando el esfuerzo Nace del convencimiento Y de la abnegación De allí Que toda aquella comunidad Decidió bregar Hombro a hombro Con Doña Chepita La lucha Fue estoica Y como Si de un solo brazo Se tratara Juntos Trabajaron Directora Maestras Patronato escolar Junta administrativa Comité de padres Comité de deportes Y sacerdotes De la zona Para el viernes 9 de junio Tan solo Tres meses Después de haber Comenzado La labor docente En cinco casas Que Limas Había prestado La escuela Fray Casiano De Madrid Ya tenía Siete aulas propias Y una batería Sanitaria Mas no se podía Bajar la guardia En su lugar Había que redoblar Esfuerzos Y eso lo sabía Muy bien Doña Chepita Era Fray Casiano En ese momento Una comunidad De gente De escasísimos Recursos Económicos La mayoría De las mujeres Trabajaba Pelando camarón Y este trabajo Era muy mal Remunerado Aparte La intolerancia E incomprensión Que recibían Estas señoras Cuando abordaban Los buses Pues el resto De los pasajeros Les hacían mala cara E incluso evitaban Por todos los medios Que se les sentaran Al lado Debido al mal olor Que despedían Algunos de los hombres Eran jornaleros Y salían diariamente En busca del trabajo Que la suerte Quisiera depararles Y otros navegaban Con sus desvencijados Bongos En busca de lo que El estero quisiera Concederles Pero no siempre La suerte Y las aguas Estaban prestas A colaborar Y aquellos hombres No podían llevar A sus casas El sustento necesario De allí Que no fuera extraño Que por las mañanas Muchos niños Llegaran a la escuela Sin desayunar Pero ya La niña Chepita Había logrado Concienciar A don Armando Alfaro Paniagua Presidente ejecutivo De Limas Acerca de la problemática Social De aquella comunidad Y esta institución En una época En la que no existían Los comedores escolares Le daba a la escuela Fray Casiano Cereal Pan Y queso Además de esto Fue Limas La institución Que proveyó El mobiliario Indispensable Para que toda Aquella población Estudiantil Pudiera recibir Sus lecciones De manera Menos incómoda Otro de los graves Problemas Que también Procuró Preocupó mucho A doña Chepita En aquellos Primeros momentos Fue la escasez De agua El barrio Fray Casiano De Madrid No contaba Con cañerías Y únicamente Había tres tomas De agua De acueductos Y alcantarillados Y había puestos Para abastecer El preciado líquido A toda Aquella población Por esto Los miembros Del patronato Escolar Y la junta Administrativa Que aún no Estaba legalizada Les pagaban Algunas personas Para que todos Los días A las tres De la madrugada Llenaran En las tomas De agua Algunos Estañones Y así Poder cubrir Las necesidades Básicas De la escuela También Los padres De familia Colaboraban Y les llevaban A sus hijos El agua En botellas La escuela Fraicasiano De Madrid Comenzó siendo Clasificada Como dirección Cuatro Y así Se mantuvo Entre 1972 Y 1975 Pero luego De estos Primeros tres años Y gracias A los esfuerzos De doña Chepita Y de la gran Colaboración Que recibió De sus compañeras Docentes Y de los distintos Sectores De la sociedad La escuela De Fraicasiano De Madrid Pasó a clasificarse Como dirección Cinco Y de los 165 estudiantes Con que inició Tres años después Tenía inscritos 1300 alumnos Sin lugar a dudas Doña Chepita Y sus compañeras Actuaron como Verdaderas heroínas Y así Se lo manifestó El viceministro De educación Cuando visitó El centro educativo En 1976 Y pudo darse cuenta De que muchos niños Recibían lecciones En los corredores Pues eran tan grande La matrícula Que no cabían En las aulas No hay palabras Para describir La interesa Que ustedes tienen Al dar clases A tanto chiquito De forma tan incómoda Con el calor Que hace Y sin agua Sin embargo La problemática De aquella población De la escuela Y de sus docentes Y alumnos No terminaba aquí El mayor inconveniente Se dio porque El barrio De Fraicasiano De Madrid No tenía una calle Por la que pudieran ingresar Buses de transporte público Y tanto la gente Del lugar Como las docentes Tenían que llegar Y salir de la población En un bote Propiedad de una vecina A la que le decían La India Y que por un pago Determinado Pasaba a las personas Por el canal del estero Hasta el barrio 20 de noviembre Donde podían abordar El bus Las maestras Todos los días Tenían que abordar El bote de la India Y cruzar el canal Para llegar a la escuela Y cuando terminaban Su labor Debían hacer de nuevo La travesía Aparte de la dificultad Que ya de por sí Presentaba esta situación El bote No tenía techo Por lo que En época lluviosa Las personas Que lo utilizaban Tenía que en medio Cubrirse con plásticos Y aunado a esto Al bote Se le filtraba Por el piso El agua del estero Por lo que La India Constantemente Estaba achicándolo Pero estas aguas Generalmente De color verdoso Y muy contaminadas Por todos los desechos De todas las Que todas las casas Lanzaban al canal Empapaban los zapatos Y los pies De las personas Durante cuatro años Le correspondió A doña Chepita A bregar Con esta situación Fueron cuatro Los cursos lectivos En que ella Directora abnegada Y sus comprometidas maestras Cruzaron Dos mil Dos veces diarias El canal del estero Sufrieron Todas las Consecuentas Las consecuentes Vicisitudes Que aquella realidad Les ocasionaba Y las peticiones Se comenzaron A hacer Y doña Chepita Comenzó A coleccionar Promesas Y las cartas Iban y venían Y las respuestas Que daban Solución al problema Se acumularon En el escritorio De aquella recta Y cumplida directora Y doña Chepita Se cansó De la inoperancia Gubernamental Del desdén Que las distintas autoridades Veían los agobiantes Problemas sociales De las comunidades Por lo que se reunió Con los miembros Del patronato escolar Y la junta administrativa Vamos a detenernos Aquí un momento Muchos problemas Que enfrentó Chepita Muchas vicisitudes Pero vamos a ir A un corte comercial Y estamos regresando Para terminar Esta maravillosa Historia De lucha De la niña Chepita Falcón Calero Allá En el barrio Fraicasiano De Madrid Ya regresamos Les habla La doctora Hanna Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio Estamos de regreso En su programa Noches de Cultura Estamos transmitiendo Desde el centro De la Universidad Estatal A distancia En el Cocal De Punta Arenas Y estamos Con un programa Especial Dedicado A la Cátedra Abierta Chepita Falcón Calero Cuando nos fuimos Al corte Estábamos Escuchando A la Profesora Y actriz Fresi Ortega Gómez Que nos deleitaba Con la lectura De una biografía Increíble De esta mujer Increíble También Que ha sido La niña Chepita Falcón Calero Niña Fresi Usted podría continuar Con mucho gusto Estoy muy entretenida Con esta lectura Y lo más maravilloso Es que todo esto es real Claro Todo esto es real Por supuesto Entonces Quedamos en la parte De que Doña Chepita Se cansó De la inoperancia Gubernamental Del desdén Con el que Las distintas Autoridades Veían Los agobiantes Problemas sociales De las comunidades Por lo que Se reunió Con los miembros Del patronato escolar Y de la junta Administrativa Pidió el apoyo De los padres De familia Y convocó A un paro De labores En la escuela No sin antes Haber enviado Una nota Al señor Ministro De educación En la que Se le indicaba Que la comunidad De fraycasiano De fraycasiano De madrid De puntarenas Le daba 48 horas Para solucionar El problema De la carencia De calle Y de la línea De buses De la comunidad Probablemente El ministro No le dio A la misiva La importancia Requerida Y el plazo Se venció Sin tener Aquellos vecinos Puntarenenses Ninguna Solución Doña Chepita Cerró entonces Los portones De la escuela Y todos los vecinos Del barrio La apoyaron Horas después Se apersonaron Al lugar El comandante De plaza De puntarenas Con las intenciones De arrestar A doña Chepita Por haber actuado Como agitadora Social La respuesta De la insignia Directora No se hizo esperar ¿Acaso puede usted Pudo ser llamada Agitadora La persona Que lucha Por los derechos Del pueblo? El comandante Al ver El descontento Popular Decidió mejor No ejecutar Sus primeras Intenciones Mientras tanto Doña Chepita Llamó por teléfono Al despacho Del ministro De educación E indicó Que la comunidad De frecaciano De Madrid De puntarenas Ya no daba Más tiempo Que eran Muchas las familias Y los niños Que necesitaban Transporte Por lo que Aquello ya había Trascendido Los límites De la problemática Escolar Y se había Convertido En un Agravante Comunal Del despacho Del señor Ministro De educación Respondieron De inmediatamente Enviarían A un representante Para que atendiera La situación Después Después de dos horas Llegó el representante Del ministro de educación Al que Doña Chepita Atendió En una de las aulas De la escuela Le expuso La situación Y como el señor No diera Tismos De solución Le indicó Que de aquel recinto No saldría Hasta que el problema De la comunidad De frecaciano De Madrid Estuviera resuelto El representante Confundido Llamó al ministro De educación Y le indicó Que estaba Prácticamente Secuestrado En aquella escuela Por lo que El mismo ministro Pidió 15 minutos De tiempo Para resolver El problema Y luego De todo un día De inquietud Y nerviosismo A las nueve De la noche Entraron A la comunidad De frecaciano De Madrid Varias unidades De buses Y dieron vuelta Por todo el cacerío Y la escuela En señal De que aquella población Estaba triunfando En su lucha Después de esto Muy pronto Fue aprobado Por parte del gobierno El presupuesto Para la pavimentación De la calle principal De frecaciano Y la obra Y la obra Se ejecutó En poco tiempo Le respondió A don Rodrigo Carazodio Siendo presidente De la república Perdón Le correspondió A don Rodrigo Carazodio Siendo presidente De la república Inaugurar Aquella obra Por la que Doña Chepita Las docentes De la escuela De frecaciano Y toda la comunidad Tanto habían luchado Aunque curiosamente Cuando se le invitó Al presidente Para que entrara a la escuela A tomar un refrigerio Dio una excusa Y no accedió A la invitación Quizás aún Permanecía muy fresca La idea Entre los saltos Del gobierno De que en aquella escuela Secuestraban Después de 10 años De entrega Desinteresada Doña Chepita Dejó aquella comunidad Tan querida No sin antes Agradecer al altísimo El hecho de haberle Dado la oportunidad De servir Y desarrollar En frecaciano De Madrid Toda aquella Veta social Que corría Por su ser Y que De la misma manera Debía fluir Por todo docente Con vocación Y por ende Comprometido Con la enseñanza Y el quehacer social A partir De 1982 Doña Chepita Pasó a trabajar En la dirección Regional de enseñanza En el puesto De asesora Supervisora Donde sustituyó A la señora Flor Ugalde Víquez Y luego se convirtió En la directora De desarrollo educativo Aquí Tuvo la oportunidad De trabajar Al lado de los asesores Muy comprometidos Y que todavía hoy Después de tantos años Los que aún Nos acompañan Guardan un profundo Y sincero cariño Por Doña Chepita Falcón Calero Una mujer Que se presenta Como un verdadero Paradigma De la educación La rectitud El esfuerzo Y el compromiso Social Vamos a dar Un cariñoso Y fuerte aplauso A la niña Chepita Falcón Calero De piedra Que maravilla Don Manuel Que historia Que mujer Que temple Que Es Parece como un cuento Pero en realidad Es una narración Que no podemos O sea Dejar de admirar Doña Chepita Una mujer preliminar Rompiendo paradigmas Y creando Siendo Una gestora De la educación Puntarenense Claro que sí Y precisamente En reconocimiento A toda esta labor Bueno La universidad estatal A distancia Ha querido Este Tener esta cátedra Que lleva su nombre Y Vamos a Conversar Seguidamente Con la Señora Directora De este Centro De cambio Y desarrollo Regional Sede de Punta Arenas De la universidad Estatal A distancia La máster Cindy Scafidi Ampie Muchas gracias Doña Cindy Por abrirnos Este espacio Muchas gracias Por esta cátedra Y por fomentar Las actividades De esta cátedra Muchas gracias Muy buenas tardes A todas las personas Que nos acompañan Aquí en el auditorio A todos los que nos escuchan Muchísimas gracias A ustedes también A Radio TV Puerto Que está aquí Presente Muchísimas gracias A doña Evelyn Que nos acompaña Ella era la directora Anterior Ahora está Trabajando en Sabanilla Pero que hoy nos acompaña Y que es la que Realmente Ha promovido Este Este proyecto Este proceso De De abrir esta cátedra Abierta De estudios generales Muchas gracias Doña Chepita Por acompañarnos El día de hoy En este programa Que es para usted Y les decía Que sí Que doña Evelyn O doctora Evelyn Este Ella fue la que promovió Y hizo esta gestión Debido a que ella Tiene la experiencia De este acompañamiento Que recibimos Doña Chepita Y no me voy a profundizar En ese tema Para que sea ella Que nos va a acompañar En este programa Que dé los detalles De los grandes aportes De doña Chepita En este gran centro Que ustedes tienen hoy Que es su casa En Punta Arenas Para que Al servicio De toda la comunidad Que está matriculada Y la que no está matriculada Que pueden contar Con estos Estas instalaciones Gracias Y aprovechando Doña Cindy Estas instalaciones Tan maravillosas ¿Verdad? Tan modernas Este ¿Cuál es el impacto De estas instalaciones Este De estas nuevas instalaciones En la UNED Y en la sociedad Portena? Muchas gracias Por la pregunta Realmente Este fue un centro Creado Pensado Y diseñado Para Así como dice el nombre Centro de De cambio Y desarrollo Regional Porque realmente Se pensó Que fuera Un centro Facilitador Unificador Integrador De toda la Bueno en este caso Está a disposición De la provincia De Punta Arenas Pero También funciona A nivel nacional Porque también Hemos recibido Otras agrupaciones Otras instancias Otras organizaciones Y están abiertas Pero principalmente Para Punta Arenas Porque realmente Ustedes pueden visitarnos Siempre Y van a ver Que siempre Hay personas Aquí Porque no es solo Para los estudiantes De la universidad Hasta la distancia Sino que también Actualmente Tenemos un colegio Que es un colegio Que se llama Colegio Nacional De Educación A Distancia Este es un colegio Pensado también Para adultos Mayores de 18 años ¿Me permiten el comercial? Por supuesto Adelante Gracias Este es un colegio Pensado para adultos Mayores de 18 años Hasta que la persona Si quiera estudiar Será bienvenida Funciona cada 6 meses Hay matrícula Ahora la tenemos A finales de enero Y este colegio Estamos graduando Prácticamente 100 personas Cada semestre Personas que Que dichosamente Para beneficio de nosotros Como universidad De ellos mismos De la sociedad Este han decidido Retomar sus estudios Y estamos graduando Aproximadamente 100 personas Cada semestre Y eso pues viene a ser Una gran contribución ¿Verdad? Para que ellos puedan Tener posibilidades De trabajo Casualmente hoy Me dio la gratitud Porque tuve que ir A la supervisión Y me encontré Una estudiante Egresada de nosotros Que se llama Yoleni Y está trabajando En la escuela Adelia Y realmente De eso se trata ¿Verdad? Que la gente se dé cuenta Que a través del estudio Se le abren oportunidades Y que no es un asunto De edad Es un asunto De querer Y de estar convencido Que el estudio Es el camino ¿Verdad? Para resolver muchas cosas Y después Tenemos muchos programas De cursos De alfabetización Eso significa Que los adultos También hay jóvenes Pero está más Enfocado a adultos Que tienen que estar En estas nuevas Tendencias De la tecnología Que tienen que aprender A usar el internet El correo Inclusive el mismo teléfono Whatsapp Es el teléfonos inteligentes Y estamos dando cursos Constantemente De alfabetización Para adultos Eso es un programa Que está abierto A raíz de estas nuevas Instalaciones Que contamos Con dos laboratorios Completos Equipados Con tecnología Este auditorio Es un espacio Que siempre está habilitado Para todo tipo De organización Institucional Agradecerle Aprovecho que está aquí Los representantes Del club rotario Decirles que esta es su casa También que pueden venir A organizar eventos Que ustedes también Hacen un trabajo Muy importante Para la cualidad Así que también Es su casa Y así sucesivamente Este Doña Fresi Y don Manuel ¿Qué carreras Tiene la UNED? Este La UNED Tiene diversidad De carreras Las Está Organizada Por cuatro Escuelas La escuela De ciencias sociales Humanidades La escuela De ciencias exactas La escuela De educación Y la escuela De administración Entonces en cada una De esas escuelas En el campo De la educación La UNED ha sido Una banderada Me atrevería a decirlo Porque Este Desde sus inicios Fue las carreras Más fuertes Que Que desarrolló Y hasta la fecha Las mantiene Tenemos doctorados Tenemos maestrías Y dentro de la Escuela de educación Tenemos prácticamente Casi todos los énfasis De educación Educación del primero Y segundo ciclo Educación preescolar Educación Para licenciatura En docencia Educación administrativa Con necesidades especiales Y así sucesivamente En la escuela De ciencias exactas Tenemos Todas las Hay muchas ingenierías De informática Una gran gama De énfasis Tenemos el profesorado De ciencias El profesorado De matemáticas Ingeniería industrial Ingeniería agrónoma Y así sucesivamente Después de la escuela De ciencias sociales Tenemos el programa De Esta De Generales Estudios generales Tenemos la carrera De turismo En ciencias sociales La de administración Tenemos más de Diez énfasis De estudios De En administración Con diferentes énfasis Así que Tenemos una oferta Muy amplia Para la comunidad De Costa Rica Punta Arenas Y aquí En el centro En Punta Arenas ¿Algún proyecto A futuro? Bueno Es importante Decirles que Nosotros Si trabajamos Con proyectos Ahorita estamos Colaborando Con un proyecto Hacemos trabajo Vinculado Institucional Con agrupaciones Y en ese momento Está en ejecución Un proyecto Que lo estamos haciendo Con la Fundación Luciérnaga Y la Embajada Americana Donde estamos Dando Unas capacitaciones Para que la gente Tengan viabilidad En ese momento Hay 120 jóvenes También jóvenes Adultos Recibiendo Esa capacitación Para tener Más posibilidades De conseguir empleo Y a raíz De la necesidad Ya está aprobado Un segundo grupo De 120 personas Y eso está Ahorita Está ejecutándose Tenemos proyectos Había uno Que ahorita Se ha estancado Un poquito Pero es parte De los proyectos Que hemos echado Que es el De cultivo En mejillón Eso es un proyecto Que realmente Es pensado También En la población Que tenemos De los pescadores La problemática Buscando alternativas Buscando alternativas A través de la investigación Para mostrarle A la comunidad Pescadora De que hay otras Formas De poder cultivarlo Hemos traído En dos o tres Ocasiones A un chileno Experto Que ha venido A colaborar Hay otro grupo También De la misma Universidad A nivel de sede Que también Está incursionando En estos temas Esta alfabetización Es parte del proyecto Que es continuo Muy bien Muchas gracias Doña Cindy Estamos en su programa Noches de Cultura Vamos a ir A un corte comercial Y estamos De regreso En este programa Dedicado A la cátedra Abierta Chepita Falcón Calero Ya regresamos Les habla La doctora Hanna Diermisen Rodríguez Les esperamos En su programa Vida y Salud Todos los jueves A las 10 de la mañana Por Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio Regresamos A su programa Noches de Cultura No olvide Darle Compartir Compartir Y compartir A la página De Radio Puerto TV La forma diferente De hacer radio Y televisión Estamos Hemos cambiado Ahora tenemos Con nosotros A la señora Evelyn Gutiérrez Soto Que fue Fresi Este La anterior directora De este centro ¿Verdad? Si Y que dio La lucha Hombro a hombro ¿Verdad? Con Doña Chepita Falcón Y con Don Rodrigo Arias ¿Verdad? En esa Ardua labor De hacer este sueño Realidad Bienvenida Doña Evelyn Que gusto Volverla a ver En esto Dentro del marco De la cátedra Cátedra abierta Chepita Falcón Con una razón Con una razón social Educativa Cultural Que permite ser Extramuros Y que en ese contexto Tan importante Y tan valioso La UNED Está en los diferentes Territorios De Costa Rica Y precisamente Y precisamente Para ahondar un poco más Y contarles Que la UNED Nació en 1977 Una universidad Regionalizada Y Punta Arenas Fue el noveno centro La novena cede De haberse constituido Un primero de julio De 1977 En ese contexto Tan particular Y en ese inicio Que llevó a la UNED Estar inmerso En los territorios Pudimos observar Que arrancó Y estuvo ubicada La sede universitaria En diferentes centros Educativos Aquí en Punta Arenas Primero En el Liceo José Martín En el colegio Monserrat En la sede De la Universidad De Costa Rica En la escuela Antonio Gámez En la escuela Deli Urbina De Guevara Y también En la escuela Mori Cañas Para contar Con esta maravillosa Sede Que es de ustedes De cada uno De ustedes Por allá El año 2001 En una discusión Que tuvimos Los que formamos Parte O los que Trabajamos Para esta sede Universitaria Creímos Que siempre Era importante Y valioso Rescatar Los aportes De las personas De Punta Arenas ¿Y qué mejor manera De hacerlo Constituyendo Una cátedra? Pues sí Comenzamos A dar Los primeros pasos Para constituir Lo que hoy es La cátedra abierta Chepita Falcón Calero Les cuento Que para nosotros Fue una decisión En la cual Vinieron muchos Nombres a la palestra Nombres de ilustres Personas Punta Areneses Personas que han aportado En el ámbito Deportivo Económico Cultural Social Pero nos dimos Cuenta Que la educación Transformadora De personas Transformadora En muchos aspectos Recaía en una figura Que es importante Para la comunidad Una figura Femenina Con trayectoria En la comunidad Una figura En la cual Este Había dado Muchos aportes En materia educativa Pero también Del liderazgo Comunal También Del liderazgo Participativo Y en ese contexto Tan particular Encontramos Que Chepita Falcón Calero Era una persona Y es una persona Es un referente Y será un referente Para todos los que Estamos vinculados Con la educación Importante Y valioso Para nuestro trabajo Así les cosas La universidad Estatal A distancia De la cual Formo parte Desde el 2001 Y hasta la fecha Promueve Espacios de reflexión Promueve Espacios culturales Promueve Espacios sociales Y promueve Espacios educativos Y entonces A partir de todo Ese contexto Traer A Chepita Falcón Calero A la universidad Fue Una vinculación Importante Y puedo decir Que ella se casó Con la UNED Y se casó Con el proyecto UNED Con ese compromiso UNED Y desarrollamos Varias actividades Desarrollamos Dentro de la cátedra Varios compromisos Y quizás El mayor compromiso Que puedo rescatar De doña Chepita Falcón Calero Es que siempre está Al estar preocupada Por la educación Siempre estuvo Preocupada Y ha estado Preocupada Por la educación Superior De calidad La educación Superior Inclusiva La educación Superior Equitativa Y por eso Ella Al igual que otros Personajes De acá De Punta Arenas Al igual que los estudiantes En su momento Apoyaron Y dieron un esfuerzo Fundamental Para Primero Que se adquiriera Este terreno Que fue una lucha De muchos años Y después Para concretar Estas instalaciones Tan maravillosas De la mano De un personal Tan dedicado Y tan eficiente Como el que se encuentra En la sede Universitaria De Punta Arenas Es importante Rescatar Que la cátedra Se formalizó En el 2015 En el 39 Aniversario De la Universidad Estatal A distancia Donde tuvimos Un evento Maravilloso Estaba Recién Inaugurada La concha Acústica Donde contamos Con un evento Cultural Y donde le dimos Esa formalidad Que se le tiene Que dar A una cátedra Después de haber Pasado por un proceso De consejo De la Escuela De Ciencias Sociales Y Humanidades Donde se aprobó Y está acuerpada Esta cátedra Bajo el programa De Humanidades Pero también Acuerpada A esta sede Universitaria Porque creímos Y creemos Que a las personas Hay que darles Un reconocimiento En vida Y creemos Que a las personas Deben de compartir Este Los buenos momentos Con la UNED Porque nosotros Chipita Falcón Calero Es un referente Para nosotros Un referente A seguir Es un referente En el cual Nosotros apostamos En una A una educación En la Sin fronteras Una educación En la cual Nosotros podemos Inspirarnos De su ejemplo Para seguir Adelante Ha sido Este Un proceso Maravilloso Esta reapertura En el 2021 Porque Nada es Por casualidad En la vida Y en esta celebración Del bicentenario De la independencia Costarricense Que más Que reabrir La cátedra Chipita Falcón Calero Como una forma De ligarnos Aún más De comprometernos Aún más Con la razón De ser Y la misión De ser De la universidad A la distancia De manera que Este proyecto Tan maravilloso Y esta nueva reapertura Nos va a permitir Concretar actividades A futuro Bajo la cátedra Le vamos a poder Dar vida Aún más A la cátedra Y yo tengo que Traer a colación Aquí Que si bien Es cierto Desde el 2001 Comenzamos A tener eso presente Porque darle Tener una cátedra Constituye Además Darle forma Y pensamiento A las líneas De investigación A las líneas De extensión Universitaria Y a las líneas De docencia Mucho más allá Tiene que ver Con ese Liderazgo Que desde el centro Universitario Que desde esta sede Universitario Han tenido Ley Segura Que fue Quien ha Promovido Esta reapertura De la cátedra De la mano De doña Cindy Escafide Y yo Este siempre Enamorada De Punta Arenas Y siempre Enamorada De 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 la cátedra Pues aquí estoy Aportando Y compartiendo Con ustedes Algo tan Maravilloso Algo tan bonito De saber Que podemos contar Con una figura Tan maravillosa De que podemos Tener una cátedra Abierta Lo cual significa Explorar Diversos Lo cual significa Compartir Saberes Lo cual significa Erosionar Y por qué no diría yo Hasta tener a futuro Líneas De investigación Propias De Punta Arenas Arraigadas Al contexto Cultural Y la idiosincrasia Del ser Punta Arenas Este Doña Evelyn En el marco De esta cátedra Que Que actividades Hay A futuro Bueno Les cuento Que La actividad Ahora En diciembre Vamos a tener Una actividad En el marco De la cátedra Chepita Falcón Calero Que es un taller De escritura Creativa Direccionado A personas Estudiantes De la sede Universitaria Y coordinado Por Doña Lilei Segura Pero también El próximo año Desde ya se está Trabajando Para que esta cátedra Este Tenga Diferentes Eventos Y en este contexto Les puedo decir Que ya Tenemos La confirmación De una Charla Junto con Un video Sobre la Polinización Ciclo vital Este video De la Producción De material Audiovisual De la UNED Ha sido Acredor Y ganador En el primer Sectamen CREATEI En la categoría De mejor Reportaje Científico Cultural Entonces va a venir La expositora A hablarnos Sobre lo que es La polinización Un ciclo Tan importante Y tan valioso Para la vida Pero aún más Vamos a poder ver Ese video Ganador Y vamos a poder Hacer una Exploración Sobre este Tema También Vamos a tener Una charla A cargo De Rafael Méndez Alfaro Sobre las Celebraciones De Semana Santa En el Siglo XIX Y propiamente Va a ahondar Un poco Sobre Cómo se Celebraban Acá En Punta Arenas Y también Vamos a tener Este Un espacio Con la Dirección De Internacionalización Y cooperación De la UNED Quien va a venir A conversar Acerca de la Movilidad Estudiantil Internacional Entonces que Este es un espacio Muy importante Porque va a haber Un encuentro Con los estudiantes Y entonces Los estudiantes Van a poder Conocer Cómo hacer Movilidad Estudiantil Internacional Recordemos que Punta Arenas Es una provincia Que necesita Brindarle Espacios A los estudiantes Espacios Recreativos Culturales Sociales Y qué mejor Manera que tengan La posibilidad De conocer Las bondades De Llevar un curso En el extranjero Llevar un seminario En el extranjero Apropiarse Del conocimiento Y los saberes En otras latitudes Pero además También tenemos Este Para aquellos Que nos encanta La gastronomía Vamos a tener Un espacio Gastronómico Y se va a ofrecer Una charla De platillos E ingredientes Tradicionales Para la potencialización Turística Como A través De la gastronomía Como A través De la comida Porteña Típica Nosotros podemos Tener un nicho Importante Turístico Para potenciar Este La gastronomía Y también Vamos a tener Este Una charla Con los compañeros De la escuela De ciencias exactas Y naturales En el área De las telecomunicaciones Sobre el internet De las cosas Que importante Saber Estos aspectos De tecnología Estos aspectos Que quizás No somos Tan diestros Pero que debemos Conocer Para estar En este En contacto Con la parte De la globalización Estos son Algunos De los talleres Que se estarán Brindando El próximo año Y por supuesto Los talleres Que imparto yo Taller de escritura Creativa Mis primeros pasos En la fotografía Para aquellos Que quieran Potencializar Y conocer Los diferentes Aspectos De la fotografía Y potencializando Las habilidades Duras y blandas En la población Estudiantil Entonces yo creo Que es Una variedad Es una agenda Muy interesante Que hicimos Hacerla variada Que hicimos Potencializar El talento De los unedianos Y por eso Muchos de los colegas Este Van a venir Acá A esta sede En el marco De la cátedra Abierta Chepita Falcón Calero Yo creo Que es un espacio Importantísimo Hay que darle vida Y desde ya Este Invitarlos A todos ustedes A esa agenda 2022 Y que compartan Este Con nosotros Este Estos espacios Que yo sé Que van a ser Muy entretenidos Y también Quisiera comentarles Que Tenemos la premisa De que la uned Debe de ir A las comunidades El centro universitario Es importante Si es importante Pero nosotros Debemos a ir Y tenemos que Evocarnos a ir Donde la gente Nos llame Porque esa es Nuestra misión Y razón de ser En la medida Que podamos Democratizar el conocimiento Estamos en su programa Noches de Cultura Vamos a ir A un corte comercial Ya regresamos Con esta serie De proyectos Dentro de la cátedra Chepita Falcón Calero Amigas y amigos De Radio Puerto TV Yo soy Mario Hernández Y estoy aquí Para invitarle A que sintonice Punta Arenas Su historia Y su gente Cada jueves Al ser las 8 de la noche El espacio Separado Para hablar De los acontecimientos Importantes De Punta Arenas Y para resaltar A hombres Y mujeres Que con su actuar Día a día Hacen grande A nuestra provincia Vamos a cambiar De manera Intempestiva Vamos a Este Dejar que la señora Evelyn Gutiérrez Venga Pero para el siguiente programa Porque tiene Mucho que contarnos Todavía De la UNED Y también Algunas anécdotas Que nos va A contar De Doña Chepita Y de su Época Cuando lucharon Aquí para conseguir Todo este Edificio Que tenemos Hoy tan precioso Hemos querido Estos últimos minutos De este primer programa Dedicado a la Catedra Chepita Falcón Calero Invitar Al señor Don Alexander López Campos Que actualmente Es el director De la Escuela Fraicasiano De Madrid Escuela que fundara Allá Hace muchos años La niña Chepita Falcón Calero Hoy El señor Alexander Es el director Aunque Nos ha contado Fuera de cámaras Que esa dirección No le es ajena Porque ahí lo tuvo Muchas veces Doña Chepita Pero vamos a escucharlo A él Bienvenido Don Alexander Muchas gracias Muchas gracias Don Manuel Muchas gracias Freci Bienvenido Bienvenido Invitarme A la niña Chepita Que la llevo Muy presente Siempre en mi corazón Este Como les comenté Antes Fuera de cámaras Yo soy Egresado de la escuela Niña Chepita Era la directora Por lo menos Desde kinder Hasta Quinto Sexto Porque a mediados Cuando cursaba el sexto grado Ella La ascendieron Entonces ahí En la grabación No estuvo presente Otorgándonos el título Pero si como invitada especial Y En los recreos Pues Algunas veces Me llevaban A visitarla Para que me aconsejara Muy bien portado Alex Muy bien portado Gracias a Dios Pero gracias a las A las correcciones Que me hizo Niña Chepita Pues ahora Ocupo El puesto que ella Que ella tuvo ¿Qué huellas Dejó La niña Chepita Falcón Calero En la escuela De Fray Casiano? Bueno no solo en la escuela En la comunidad En la comunidad Hablar de Niña Chepita En Fray Casiano Bueno Niña Chepita Es toda una institución Claro Cuando se hacen Los aniversarios Y Digamos Los padres de familia Saben Que llega Doña Chepita Porque siempre La invitamos Muy cordialmente Y ella asiste Siempre Entonces llegan Muchas madres Y padres A saludarla Don Fausto López Que fue el primer Miembro Presidente De la Junta de Educación Siempre acude Cuando Doña Chepita Ha llegado A la escuela A los aniversarios Que por cierto Este próximo año 2022 La escuela Cumple 50 años De haberse fundado Que maravilla Que maravilla Esperemos que Doña Chepita Pueda acompañarlos En ese aniversario Tan importante Para la escuela Y para la comunidad Claro que sí Digamos Para los aniversarios Pues se hacen Diferentes actividades Prácticamente Pues tenemos Una semana cultural Donde día a día Vamos planificando Visitas Chalas Chalas Y ahora Que tengo ese contacto Pues vamos a disfrutarlo Tal vez para que En un día De ese aniversario Pues participe La UNED En representación De Doña Fresi Y Don Manuel Bueno Doña Fresi Pues ahí podrá irles A hacer una representación Una teatral ¿Verdad? Ella es especialista En eso Entonces Claro que sí Claro Conta conmigo Sí, claro Y con Don Manuel Porque de una vez Lo vamos a dejar embarcado ¿Verdad? Así es Así es Este ¿Qué proyectos tiene Por ejemplo En infraestructura En estos momentos La escuela Fray Casiano? Bueno La escuela Como les dije Ya va a cumplir 50 años Y Por diferentes razones Bueno Entonces muchas propiedades No tenían Las escrituras O no tienen las escrituras La escuela estuvo Dentro de esas propiedades Que no estaban escrituradas Digámoslo así Ya gracias a Dios Pues ya se cuenta Con las escrituras Ya está a nombre Del Ministerio de Educación Y ahora estamos gestionando Tocando puertas Enviando correos electrónicos Cartas Para De Lograr La construcción De la escuela Puesto que ya son 50 años Y creemos que Ya es hora Como que Se invierta un poco En En infraestructura En la escuela ¿Verdad? Vas a tener que encerrar a alguien Porque es solo así ¿Verdad? Sí Eso le iba a preguntar Todavía ¿Tú se basa la atención? La práctica del secuestro Bueno No Pero La podemos implementar Sí Sería bueno La podemos implementar ¿Verdad? Siempre Digamos Año con año El salitre Nos ocasiona muchos daños En lo que es El 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 techo ¿Verdad? Ahorita estamos directamente Trabajando Con un equipo ahí De De la selección Máster de fútbol Que nos está ayudando A ver si Logramos Techar La segunda parte Del Gimnasio O el salón multiusos ¿Verdad? Entonces Ahí seguimos Tocando puertas Y Este Pues Vamos para adelante A ver si Por lo menos Logramos Para el próximo año Una carta Un compromiso Del gobierno Para Iniciar Digamos Con algún depósito Para Conseguir Financiamiento Y Que se haga la infraestructura De la escuela nueva ¿Cuántos niños Tiene la escuela De Fray Casiano En estos momentos? Y en relación Con aquellos Que Con los que se fundó Esta escuela En la época De 167 Bueno Ahorita estamos Con 744 746 Niños Ahí hay Traslados Ingresos ¿Verdad? Recuerdo Tal vez Ya no somos Tan populosos En el sentido De que Ya la escuela Fue creciendo Y las aulas Que tiene Pues logran albergar A esa cantidad De estudiantes Pero En mi generación También me tocó Estar en los corredores Recibir Clases En el corredor Cerraban Con mesitas ¿Verdad? Y los que estábamos Allá adentro Estábamos recibiendo clases Con la pizarra Pegada en una pared Nos tocó ir También al lado Al Salón comunal Que estaba diagonal A la escuela Que ese terreno Ya se desalojó Digamos Y está el terreno Ahí Digámoslo así Valdío Pero es parte Del terreno escolar Ahí tenemos un proyecto En el cual queremos Hacer Una Una estatua De fraycasiano Y levantar ahí Como un parque Un bulevar Algo Que sea Bastante bonito Y representativo Para Para la comunidad Y también para Punta Arenas Como tal ¿Verdad? Sí Porque bueno Yo estuve hace poco En la escuela En una reunión De todos los miembros De las juntas De educación De Punta Arenas Y pues Estuve viendo Que a la entrada Hay una escultura En madera En madera De fray Pero también Yo me pregunté ¿Cuántos niños De esta escuela Saben O cuántas personas De la comunidad Saben Quien fue Fraycasiano ¿Verdad? Y por qué Esa comunidad Lleva el nombre De esta persona De este fraile ¿Por qué la escuela Lleva el nombre? ¿Verdad? Entonces también Es importante Este Es parte de la historia De Punta Arenas Ese es uno de los temas Que se toca Dentro de la semana De aniversario Digamos Se dedica un día A resaltar la figura De fray A resaltar también Cómo se gestó La comunidad Cómo se gestó La escuela ¿Verdad? Que los primeros Dos años ¿Verdad? Fue así Doña Chipita Trabajó en las casas De Limbo Y luego ya se trasladó A donde está 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 ubicada Alexander ¿Cuántos años De ser director De ese centro Educativo? Ah bueno Cinco años Tengo de estar Allá en fraycasiano ¿Y qué es ¿Cuál es En tu oficina? ¿Qué es lo que Lo que más Tienes ahí Presente? ¿Qué te trae La figura De doña Chipita? Es que Digamos La Junta de Educación Me ha planteado Que cambiemos El escritorio Porque es un escritorio Ya tiene sus años La Purilla Ha tocado También sus ¿Verdad? Pero Ese es el escritorio De doña Chipita ¡Qué honor! Ahí se tiene Y ese escritorio No se toca O sea Podemos darle Escritorios A todos A los maestros A todo el mundo Pero el de la dirección Es el escritorio De doña Chipita ¿Verdad? Entonces Ahí se mantiene Muchas gracias Don Alexander Por haber aceptado Esta invitación Aquí En las instalaciones De la Universidad Estatal A distancia En el Cocal De Punta Arenas O En Pueblo Nuevo Que realmente Era el nombre De este barrio ¿Verdad? Fue el segundo Que se fundó En la ciudad De Punta Arenas Después del barrio El Carmen ¿Verdad? Este Muchas gracias A todos Quienes están aquí Y a quienes Nos están acompañando Por las redes sociales Por el canal De YouTube De Radio Puerto TV Y por canal 8 Y canal 15 De Cable Tica No se olviden Compartir Compartir Y compartir Y un saludo A dos personas Que siempre nos siguen Que son La Este Orientadora Ya jubilada Del Liceo José Martí Maybet Chang Y a la Asesora De Estudios Sociales De la Dirección Regional De Enseñanza De Punta Arenas Doña Marta Quezada Elizondo Muchas gracias A todos ustedes Los invito Al próximo programa De hoy en 8 Por Facebook Live De Radio Puerto TV Y por Canal 8 Digital Y 15 Analógico De Cable Tica Buenas noches La tarde ya va cayendo Sobre el manglar y el estero A lo lejos va muriendo La silueta de un potero Un sal deshecho en tirones Con colores rojo y oro Y las olas con sus tumbos Acompañan este coro E o ee 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 o